13 de mayo. Santa María Mazzarello. Nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, Italia, siendo una sencilla campesina pobre e ignorante, y llegó a ser una gran fundadora de la que hoy podríamos decir es la comunidad religiosa segunda en el mundo en cuanto a número de sus integrantes. La comunidad de las hermanas salesianas. Fundó en su pueblo un oratorio o escuela de catecismo para la niñez femenina. Ella y sus amigas les enseñaban costura y otras artes caseras, mientras iban consiguiendo que las jovencitas aprendieran muy bien la religión, observaran excelente comportamiento en sus casas, fueran a misa y recibieran los sacramentos. Paralelamente, San Juan Bosco utilizaba en Turín una metodología similar, pero aplicada a los varones. El padre Prestarino observó que en María Mazzarello y sus amigas había gran caridad para con los necesitados y un enorme amor a Dios, además de fuertes deseos de conseguir la santidad. Entonces, las reunió en una asociación juvenil que se llamó de María Inmaculada. Él mismo las confesaba, les daba instrucción religiosa. En el transcurso de un viaje, el padre Prestarino se encontró con San Juan Bosco, quien en ese momento se encontraba meditando acerca de la posibilidad de ampliar sus enseñanzas también a las niñas pobres. El padre Prestarino le contó la obra que realizaba junto a María y lo invitó a conocerla personalmente. Así, el 7 de octubre de 1864, Juan Bosco fue por primera vez a Mornese. Don Bosco constató que aquellas muchachas que dirigía el padre Prestarino eran excelentes candidatas para ser religiosas y con ellas fundó la comunidad de las hijas de María Auxiliadora o Salesianas, que hoy en día son más de 16.000 en 75 países. El papa Pío IX aprobó la congregación el 5 de agosto de 1872. María Mazzarello fue superior a general hasta el día de su muerte. Sus tres grandes amores fueron la Eucaristía, María Auxiliadora y la juventud pobre a la que educó y salvó.